Buenas gente, estamos en Jenshin Impact Y acabo de hacer La última misión ha sido la de Xianglin, de hacer un duelo De cocineras y tal, ¿no? Que bueno, que lo hemos ganado y tal Y estamos ahora mismo en Agua Clara Después de haber Acabado el concurso este, que Bueno, hemos ganado y tal Con una receta un poco extraña Con la receta de... Tengo por aquí esto Receta de... Creo que era esta, ¿no? No, carne de mora, ¿no? Carne frita tampoco Esto, con un rollito de Jade Esto es lo que hemos usado y bueno Pues... La China ha ganado Se ha vuelto para Liyue, la China Y estamos aquí, pues... Que no sé muy bien qué hacer Quería hacer misiones diarias y tal Pero me han dicho que tengo que desbloquearlas Primero Y creo que es en el gremio de aventureros Así que me voy a ir para allá, pero directo ¿Dónde están las misiones? O sea, tengo un huevazo moras Tengo bastantes protogemas Pero de momento no las suficientes como para una tirada Así que creo que lo que me interesa ahora mismo Porque estos Son de encargo Pero estos no son diarias, ¿no? De todas formas También debería hacer estas Misiones de encargo Que creo que van a ser misiones cortitas Y voy a ir pillando protogemas y tal No creo que sean misiones muy largas Pero bueno, lo que me interesa Es sobre todo ir al gremio de aventureros este Bienvenido al gremio de aventureros Así que para allá que nos vamos Creo que va a estar en Mondad esto Si no me equivoco A ver dónde está Tiene que estar en la ciudad Sí, es correcto Está en la ciudad Pues para allá que nos vamos A ver si con eso puedo desbloquear Las Las misiones estas de ¿Cómo se llaman? Las misiones Diarias Por cierto Otra cosa que tengo que hacer Eh, aquí hay un mensaje Es empezar a ascender personajes Eventos Fragua elemental Estimado viajero Tal, 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 tal Rango de aventura 20 Vale Primero vamos a mejorar un poco A Fields A ver si la podemos ascender Puedo ascenderla Pues Hostia, 20.000, eh Tengo 361.000 Pero hay que ascenderla Ahora ya puede subir Hasta el nivel 40 Lo que no sé es Cuántas veces se puede ascender Confirmar Y el arma también Hay que ascenderla No, el arma no me deja ascender Sí ¿Cómo se asciende el arma? Ah, creo que el arma Se asciende directamente Ah, no, vale, vale Aquí Ascender Pues vamos a ascender el arma Confirmar Refinar ¿Esto para qué era? Materiales de refinamiento Requiere el mismo tipo de arma Vale, bueno Refinarla no puedo Hemos ascendido a A Fields Así que ya podría Subirse hasta el nivel 40 Vamos a ascender A este también Mierda, no tengo Me falta un Pedacito de diamante brillante Vale Esto creo que lo puedo comprar Aquí Si no me equivoco Espérate Creo que he hecho El teletransporte arriba No, no Lo he hecho abajo Vale, correcto Tiene que haber aquí Una tienda Aquí está Aquí está La del diamante Que me va a vender El cristalillo este Marjorie Cada tesoro Tal, tal Es coger artículo ¿No lo tienes o qué? No lo tiene ¿Eh? ¿Y dónde lo consigo? A ver ¿Dónde lo puedo conseguir? Recompensa Rango de aventura Bueno, pues De momento A este no puedo No puedo subirle Vamos a subir A la china A la china Si puedo Ascendida Y tu arma Bueno, tu arma Realmente No necesito ascenderla Bárbara Ascendida Vale Filch Ya estaba ascendida Caella Vale Me faltan tres Insignia de cuervo De novato Noel Ascendida Beidou Vale De esto Si que no tengo Necesito una morada Y tres De cuervo De novato De eso también A ver Esta Vamos a comprarle algo Escoger artículo Hemos dicho Hemos dicho Que de morada Necesitaba dos ¿No? Dame dos Y A ver si tiene de lo otro No 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 tiene más Podría comprarle moras Total Hombre Gastaría mucho No se si me sale rentable Por lo menos Para recuperar un poco Pero no No le voy a comprar moras De momento Vale Vamos a ver a quien más Podemos ascender A Beidou Va a ser que no A ver Este No Este no podía Este está ascendido 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 Cae ya no podía Si no me equivoco Me falta Derrotar ladrones de tesoros Vale Pues No puedo A ese Esta está ascendida Falta Beidou Que no puedo Tampoco A ver Lisa Lisa si Ascendida Y Amber También puedo Vale Ascendida Vamos a subir Un poquito niveles Primero Filch Cuantos niveles 3 4 5 niveles Nivel 25 Vale 5 niveles Este no puedo 5 niveles Para la china A ver si Me deja De momento 2 De esto Tengo un huevazo Nivel 25 Para la china Bárbara Te toca Y 5 niveles Para Bárbara Vale Cae ya no puedo Noel Aunque la Noel No la uso Pero bueno También quiero ir Subiéndola 5 niveles Para Bárbara A ver si puedo Mejorar El arma De field Fortalecemos 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 Nivel 21 Hasta que nivel Puedo subir El arma Nivel 24 A ver Materiales De 2 estrellas El arco El arco este Lo estoy haciendo Potentorro Nivel 25 Más Exceso Me la suda El exceso Nivel 40 Hostia Que Cuanto ha subido Ahí No Vale Y ahora ya Hasta rango 25 No podemos subir Más el arco A ver si puedo Subir El arma De Bárbara Creo que El arma Era de 4 estrellas También No Si Fortalecer Hay que ascender Esto Que necesito Dominio De Forja Ruinas Tal tal Comprado En la tienda De recuerdos De Liyue Vale Pues eso De momento No puedo Hay que seguir Subiendo Vamos a subir Ah no A Bidu No podía ascenderla Vamos a subir A Lisa 5 niveles 5 niveles Para Lisa Nivel 25 Y Amber Igual Aunque Amber Es un poco Mierda Pero bueno Me estoy quedando Un poco pobre De moras Lo mismo No debería Gastar tanto Vale Noel No A ver El mío No puedo Este ya está El 25 25 25 Cae ya no puedo 25 20 Que no puedo 25 Y 25 Bueno Pues hemos subido Un poquito El arco A nivel 40 Tiene que hacer Bastante daño Filch ahora Tiene que hacer Bastante daño Y nos vamos Al gremio De aventureros Es eso De allí No no Que me Que me está Marcando Esto Me está Mandando Para acá Pero allí Hay algo Allí hay algo Creo que es una misión De estas diarias Pero bueno Voy a ir aquí Esta es la del gremio de aventureros Recepcionista Si Katherine Con esta tengo varias misiones Nos encontramos de nuevo Ha habido aventurero ¿Cómo vas con tus aventuras? Me siento como pez en el agua Venga va Gremio Encargos diarios Esto es lo que yo quiero Hay que hacerlos Además Te dan bastantes protogemas Y tal Creo ¿Qué tipo de encargos son? Vale Pues Dame misiones diarias Venga Pero Las misiones diarias Tengo que pedirlas A esta Directamente O me la he mandado Vale Son estas ¿No? A ver Vamos a mirar El este de misiones No son los encargos ¿No? Que yo sepa O si Lo mismo ya los tenía Misión de encargo A ver Tenemos Misión de arconte Legendaria De encargo Y misión de mundo Son estas Las de encargo Las diarias Pues Ya las tenía Sin hablar con esta A ver Vamos a hablar con ella Otra vez En realidad Te he echado el ojo Desde hace mucho tiempo Que no Paimo No me queda claro Debería poner Misiones diarias Para el aventurero Para el aventurero La experiencia es mucho más Preciada que el potencial No se yo Vale Esto también me interesa Subir el rango de aventura Venga A ver si puedo subir El rango de aventura Dan mejores recompensas En los cofres Y tal Pero los enemigos Son más fuertes Hay inconvenientes Para convertirse Quiero los beneficios Vale Y como lo aumento Como lo aumento Recompensa Rango de aventura Puedo subirlo Vale ¿Qué es esto? Consejo del errante Recoger recompensa ¿Puedo subirlo más? Si, ¿no? Rango 3 50 protogemas Que ricas ¿Esto qué es? Ah, bueno Este es un deseo De los cutres Pero bueno También me sirve Lo voy a subir Todo lo que pueda Amar Todas las protogemas Que he gastado Me las están dando ahora Pero darme algo bueno Tío Quiero deseos De esos Oye, ¿este arma? Ah, no Esto es para hacer armas De 4 estrellas Creo De momento Mierdecilla Hostia 50 protogemas más Resina débil La resina He oído hablar mucho De ella Y no sé para qué es Para cargar 60 puntos De resina No sé muy bien Para qué es la resina Pero sé que es importante Mira, otro deseo De esos Sistema de encargos Y expediciones Desbloqueado Más resina Vale, esto es lo que necesitaba Para mejorar Al personaje ¿Y qué necesito? Rango de aventura Insuficiente Ah, vale, vale Me lo dan Hasta el nivel Que yo tenga Por cada nivel Me van a ir dando Más cosillas ¿Cuántos niveles De aventura hay? Hay bastante Habrá 100 Habrá 100, ¿no? Imagino No, 60 Vale Pues creo que podremos ascender al tío este Manual de aventurero Hay un manual para eso Vale, hay bastantes cosillas Que mirar, eh ¿Qué más? Te encontrarás atrapado En cierto rango de aventura Vale, una misión especial, ¿no? Supongo Vale, misión es de la ascensión Sí, es una misión así especial, ¿no? Que hay que hacer No pasa nada Vale, vamos a ver Si tengo todo ahora Espérate F1 Vale, esto Vale, estas son las misiones diarias ¿O cuáles son? O las de Visita las todas de los 7 Recoger Activa 3 puntos Recoger 15 cobres Cofres Recoger Nivel 2 Vale Y otras 50 protogemas Hostia, tengo para varias tiradas Yo creo, ¿eh? Y encima tengo que recoger Mira, otras 50 Me estoy inflando Recogemos todo Y lo mismo Subo algún nivel de aventurero más, ¿eh? Dame eso Capítulo 3 45 cofres Me estoy inflando ¿Por qué no habré hecho yo esto antes? Rango 16 Vale, ya puedo jugar En multijugador Pero no No voy a jugar multijugador De momento A lo mejor algún capítulo O Para alguna misión o algo Fortalece cualquier arma A nivel 20 Vale Recoger Ahí me dan 100 ya, ¿eh? He hecho muchas cosas Pero no había hecho esto Eh, manda una llave ahí, ¿eh? Ah, vale Esto no lo he hecho Fortalece 6 artefactos A nivel 4 Completa una expedición A ver Encargos Dominio Esto Nivel 20 Nivel 20 o superior Vale Encargos Estas son las misiones diarias, ¿no? Sí Y también me van a dar bastantes protogemas Jefes Flor de riqueza Tal, tal Vale Hostia, pues Bastante interesante esto Vamos a ver si Tenemos varias tiradas De gachapón 398 Hay que ir a la tienda Tampoco tengo tantas Como yo pensaba, ¿eh? Gangas de paimon Canjeamos destino entrelazado Dos tiradas Y ¿Cómo vamos? 78 Bueno Creo que tengo dos tiradas De cada, ¿no? Vale Y creo que Podríamos ascender Al tío este Si no me falta nada Vale Puedo ascenderlo Ascendido Y le subimos Cinco niveles Aunque lo mismo Debería subirlos Un poco más, ¿eh? Ya que he subido El radio El rango de aventurero Los enemigos serán más fuertes Debería subirlos Creo que a todos Al 30 Así que Vamos al 30 Con todos Nivel 30 A ver China Te toca Mejorar Cuatro Y cinco Nivel 30 Para la China Bárbara Te toca Ah, que no tengo más No sé yo si me da Para subir a todos Al 30, ¿eh? Ahora A Bárbara Sí Con que me dé Para subir A Fields Me vale Venga, Fields Dime que llegas Al 30 No sé yo, ¿eh? No creo 27 No, no me da Necesito más librillos De estos Pero bueno 27 Tampoco es mal nivel ¿Eh? Vale Pues Vamos a hacer Las tiradas De gachapón Dos deseos Y A ver Tiraremos Dos aquí En el de 20 Y dos aquí En este También pueden tocar Personajes Vamos a empezar Por este Mierdecilla Va a tocar A ver Vamos a abrir La interfaz Esta de mierda Porque si no Va a estar saliendo El cartel F2 A ver Presión F2 Ya le he dado No sé No sé quién es esta gente Gachapón De momento Mierdecilla A ver aquí Algo bueno No Mierdecilla También Se ve por el color Cuando es azul Es mierda Cuando es Morado Es algo De Cuatro estrellas Y cuando es Dorado Es algo De cinco Estrellas Que es el Que yo busco Venga Algo bueno Por favor No Mierdecilla Yo con los gachas Estos No tengo Nada de suerte Y último Algo bueno Por favor Nada Mierdecilla También Lo dicho Yo no tengo Suerte La suerte No es lo mío Vale Entonces Si le doy ahora Misiones Tenemos Legendarias Arconte Esas son todas Misión de encargo Que creo que son Las 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 estas No Las Las diarias Diría que son esas Pero es que A mi me han dado Una misión de encargo Al hablar con un tío Así al azar Vale Y A ver A ver Que me he equivocado Comunidad Comentarios Manual del aventurero Vale Aquí es donde sale Esto es lo que estaba buscando Donde sale todo Pues vamos a hacer de estas Voy a mirar A ver Cuantas protogemas tenía 78 Tengo 78 Y si hago las diarias Me daría para otra Encargos 90 Necesitaría unas 30 más Y esto que son Son jefes Meseta de la ventisca Esto que es Ah Experiencia de amistad Pero eso no se para que vale La verdad A todos estos Los puedo matar Esto que hace Brotes de línea Rey Material de mejora De personaje Nada Me gustaría que me dieran Artefactos buenos Mejora de personaje Bueno Vamos a hacer Las misiones Estas diarias Misiones A ver ¿Cuál es la más cercana? La más cercana Es esta Corre Nora Nora quiere jugar En la cima de la estatua Pero la hermana Grace Se lo prohíbe Venga Pues seleccionada Y tengo una llave Para algún santuario De esos Que ya iré Ha sido buena idea Venir aquí A lo del gremio De aventureros Tendría que haber venido Antes a lo mejor Aunque Me ha decepcionado Un poco Yo pensé que tenía Para más tiradas Digo me estoy inflando Tiradas Pero realmente Dos en el malo Y dos en el bueno Pero bueno Poco a poco Haciendo esto Vas ganando Bastantes Protogemas Al día Y son cuatro misiones Que seguro Que son misiones De mierda Habla con Nora Pues vamos a hablar Con Nora Tengo ganas De pegarme Y ver que tal Son las nuevas hostias ¿No? O el nivel A que me salen Los enemigos Y tal Hola Nora No sé que hacer ¿Qué pasa? ¿Ves la estrada De Arconte a Nemo? Mira hacia arriba Allá en lo alto Donde están las manos De Arconte Quiero subir a jugar Pero la señora Grace No me deja A ver No me deja mirar Es que es peligroso Niña Por favor Habla con la señora Grace No dejes que me vea Subiré rápido Puedo escalar Y no abrir Es muy peligroso Soy muy buen escalando Ya Como el niño este ¿No? El Bran En Juego de Tronos También era muy bueno Y mira como acabó Tú encárgate De distraer a Grace Nos vemos pronto Me distraigo un poco Y ya está causando problemas Lo siento ¿Dónde coño Está la monja? ¿Qué piensas hacer Allá arriba? Me tocará subir a mí No, para lo que quiera Ya está ¿Qué puedo hacer Para crecer más rápido? De verdad Entreno duro Pero sigo sin mejorar A lo mejor es que no tire moras Te vi volando alrededor de la ciudad ¿Puedes enseñarme a volar? ¿Quieres que volemos juntos? No, no quiere volar Vale ¿Y esto? ¿Qué tengo que hacer? Tres Tengo que ir aquí Donde la niña, ¿no? Ah, no Tengo que ir aquí Creo que tengo tiempo De sobra, ¿no? Vale Y ahora Ahí abajo Esto es volar Y ya está Si no son muchos puntos Es fácil Y si no la cago en uno También Vale ¿Y ahora? Ahí arriba Por aquí creo que no puedo subir ¿No? O sí Sí, sí puedo Vale Vamos para allá Hostia He caído un poco mal, ¿eh? Vale Vale, ahora ¿Hacia dónde? Hacia ahí arriba Creo que voy bien De tiempo, ¿no? Registro tal Vale ¿Qué pasa Nora? ¿Te ha gustado? Impresionante ¿Podré volar así cuando sea grande? Claro Entonces Trataré de crecer más rápido Y cuando papá termine de trabajar Podré jugar con él Pero no debería ser difícil Cuando sea grande Estos son los tesoros Que os reuní a escondidas Te haré un obsequio con ellos Apresúrate Y no le digas nada A la señora Grace No sé ni quién es la Grace esa Si te sirve Vale Diez protogemas A ver Vamos a mirar esto Se me sale aquí Encargos Vale Completado Diez protogemillas Y vamos al siguiente Montral Palle de Addaupa ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, espérate Lo marco desde el otro lado Lo marco desde aquí Bueno, vamos a hacer este Vamos por orden mejor Elimina los monstruos Este Que además quiero pegarme ¿Dónde hay que ir? Tengo rango Nivel del mundo cero ¿Por qué el nivel del mundo No está? Pone A medida que aumente El rango de aventura El nivel del mundo También aumentará Pero Yo he aumentado El rango de aventura Y no me he aumentado El rango del mundo A lo mejor Tengo que hacer una misión De ascensión Bueno, de momento Vamos a encargarnos De las diarias Elimina los monstruos Vamos a hacer viaje Rápido Aquí ¿Es esta? No, es esta de aquí Sí, es esa Vamos desde aquí Y luego ya Hacemos teletransporte Y vamos a la otra Me encanta eso, tío Que se va a tirar de cabeza Y de repente Saca las alas Coño, sube bárbara, coño Ahí tenemos amigos Vamos a ver Qué tal Quita esto ahora No le he dado Nivel 3 ¿En serio? Un flechazo Y fuera A ver ¿Y sin cargar? Sin cargar Igual Estoy muy fuerte Yo para esta gente Claro, es que Tengo que hacerle La misión de ascensión Esta Mira, un toro A ver si lo mato De un disparo Eh, what? Te he dado, eh A mí no me times Le he quitado media vida De un disparo, ¿sabes? Ya está Dos disparos Y a ver este A ver la chita Por ejemplo No, la china No ha quitado mucho, eh Pues para la siguiente Yo creo que voy a hacer eso O sea Tampoco me interesa Que estén todos aquí débiles ¿Sabes? Vienen los refuerzos Vale, que vengan Esto para hacer esto Viene bien A ver, vosotros A morir Encargo completado Diez protogemillas más Eh, cofre Sí Cuidado, cuidado, cuidado Que no tengo energía Experiencia de amistad Cofre común ¿Podré volar así? Sí Un poquito Vale, pues vámonos a otra, ¿no? La otra estaba Aquí Cerca del templo de la leona Además Son misiones muy cortitas Diez protogemas por cada misión Está bien Y a lo mejor Más adelante En vez de darme diez Te dan más, ¿sabes? Vamos Encargo activado ¿Qué hay que hacer en este encargo? A ver, vamos a mirar Misiones No, coño Le he dado inventario Misiones Los gilicurs construyeron una torre de vigilancia en el campo Destruyela Vale Hay que destruir Esa torre de ahí es Es que Ni ha venido, tío Y mira, ya está muerto Vale, es esa torre Venga Peguémonos Estos están un poco más fuertes, ¿eh? Será por el escudo Eso sí Al agua Poca resistencia Muere Y este va a morir en nada Mira Muerto Vale Es esta, ¿no? ¿Es esta la torre? No, no, no No es esta Es esta Una fuera Vienen los refuerzos Encargo completado Tú ¿Qué haces aquí? Diez proto gemillas más Todo lo que le quita al ulti, tío Es una burrada Vale ¿Tenemos más enemigos? Sí Tenemos uno, ¿eh? Tenemos a alguien por ahí arriba Creo que es un bicho de estos de Anemo Que vuelan A ver Que se me recargue la energía O sea Tendría que haber algo Que lo habrá seguramente Para Recargar energía Más rápido Aquí he visto yo algo Bueno, ahora no lo veo Vamos a hacer el último encargo Que es aquí Y vamos a ir desde aquí Desde el portal del águila Para el siguiente voy a intentar subir El rango de El otro ¿Cómo se llamaba? El El nivel del mundo Vamos Porque es que Si los enemigos son tan débiles No No mola, ¿sabes? O sea Tiene que tener esto Cierta dificultad Y aparte Creo que salen más recursos Y más cosas A ver A ver Que tal va el ulti Con este Hola Eh, vale Ya me lo he cargado Directamente O sea Yo estaba esperando Que saltara Y me pegase O algo Pero no Bueno, lo bueno Es que esto se rompe Ahora un poco más fácil También Marca extraña Evento súbito A ver Dispersa la marca extraña Con el poder Anemo No tengo el poder Anemo Joder No tengo el poder Anemo A ver Podría hacer viajes rápidos Y volver Pero Realmente Me interesa pillar el poder Anemo Baja Coño No tengo poder Anemo A ver ¿Dónde estamos? Estamos aquí Podemos ir A la estatua De Liyue Que sería esta Creo No, no Debería ir a la estatua De Esta A ver Estamos en Vale Supongo que si me teletransporto Sigue estando La misión esta, ¿no? Pone evento extraño No sé Vamos a pillar el poder ¿Qué haces? ¿Estás tonto? Y Si puedo hacerle Alguna ofrenda También se la hago Pues mira Dos ofrendas Y dame el poder Anemo Anda Consonancia con Anemo Vale Ya somos Anemo Volvemos aquí No Aquí, aquí A este A ver si sigue estando Esto activado Es al revés Es decir Era para allá, ¿no? Si no me equivoco ¿Era para acá? Creo que sí Era para acá Sí Para acá hay un poquito A la izquierda Era por allá arriba Pero parece que ha desaparecido La marca esta, ¿eh? Al hacer el teletransporte Parece que se ha quitado Bueno, lo mismo Vuelve a salir más adelante Vale La misión Vamos a la misión Un poquito a la derecha Para allá No me interesa Ir pegándome con todo Ahora Porque total Ni me van a aportar mucho Ni nada Es por aquí Creo que hay que subir Bueno, voy a ir por aquí abajo Manzanas Oh, qué buenas Para mí Quiero esa también Es aquí abajo ¿Qué dice la misión que haga? A ver Misiones Se ha visto un ojo De la tormenta En el campo Poniendo en riesgo La seguridad del área Derrótalo Para poner fin A su amenaza Vale ¿Cómo vamos de protogemas? A ver si con estas No, no me daría Para una tirada Putada Cofre común A ver si me he quitado Coño, ¿ya me lo he quitado? ¿Ha muerto o no ha muerto? No, no ha muerto Ah, vale Ese es el ojo De la tormenta Que hay que matar O sea, la misión Me pide que mate a este No al resto Aunque van a morir todos Pero bueno Pues ya está Pero ya que estamos Matamos a estos también Mira, nivel 21 Esto sí Niveles más o menos Parejos Muere No me deja cambiar El personaje ¿Por qué? Ahora sí Vale A ver si tengo ángulo Para abajo Creo que ha muerto, ¿no? ¿O no? No, no ha muerto Ahora sí ha muerto Pues bueno Iremos dejando por aquí El capítulo ahora En cuanto limpie esto Me ha gustado esto Del gremio de aventureros Tendría que haber ido antes Muere Muere Creo que está todo limpio ya, ¿no? A ver, hay camino por ahí arriba, parece No, había unas escaleras, no sé si eran estas Pero tampoco quiero... Hostia, aquí para echarte una siesta, ni tan mal, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo estáis ustedes? A ver si rompo eso Ande, hay que gastar un ulti para romper esa mierda, ¿eh? Danme cosas Una setilla Oye, aquí he estado y no he pillado esto, ¿eh? Tenemos enemigo Hay un enemigo por allí Pero bueno, esto parece que ya está todo... Todo limpio, ¿no? Pues nada, gente, lo dicho Vamos a dejar aquí el capítulo y poco más Nos vemos en el próximo